A mí no me interesa levantar la mano para la ruta del vino en Mendoza. A mí no me interesa que me levante la mano por el litio en Jujuy. Quiero que mis representantes en el Congreso de la Nación consigan los recursos para misiones. Eso quiero que los misioneros me entiendan. Que el día 14 no es un día más. Un día más donde, bueno, vamos a ver, vamos... Estamos enojados con los de allá de Buenos Aires. Sí, claro, enojate con ellos, pero dame la herramienta a mí. Yo lo que le pido a los misioneros es que me ayuden a mí. De eso se trata gobernar. Gobernar se gobierna al lado de ustedes para poder resolver los problemas que son de ustedes.